Lo siento chicos, la lluvia arruinó mi video, pero por no lo voy a borrar. Y eso que el cielo se veía muy rosado. Ahora aparece un huracán, un huracán. Bueno, aquí me lo ando despidiendo que en mi celular estoy sufriendo un poco de errores. Y ya está. No, 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 no noto el granizo. Son bien rápidos y chiquitos que no les noto. Trato de ver. Uy, creo que hay uno. Chicos, bueno, si se alcanza a ver un granizo me avisan. Si es fiente que no conoce el granizo. Pero en los bolitos de hielo que se ve ahí es un granizo. Para los que no conocen el granizo. El granizo es cuando caen bolas de hielo. Cuando el agua se pone muy helada. Y si caen demasiado grandes van a destruir los autos. Aunque se ve bien bonito ese río de agua, ¿verdad? Aunque se pone un poco feíteo más por allá. Creo que ya debería despedirme que me ando mojando los pies. La luz nos acompaña. esos videos son mis padres de la lluvia deberían darle like y suscribirte a su canal ya que no soy muy popular aunque no me importa la popularidad quiero darle la demostración al mundo de que hay mejores cosas que ver que puro minecraft y esas cosas así que me ando despidiendo con el mítico árbol de mango y esto adiós y dale a la campanita para no estar notificados cuando tuve un nuevo video adiós